Chao mucho. Chao mucho. Más abajo. Atrás. ¿Dónde? Atrás. Otra vez. Chao mucho. Chao, amigo. ¿Dónde vas? Porque creo que al final solo va a salir, no está seguro si va a salir todavía en la otra. Pues si hacemos traveling and out, ya se va a ver. Ya. Bueno, a ver. Ahí no, tú estás bien, tú estás bien ahí, tú estás bien ahí. Sí, estoy perfecto. Ok, vamos a tomar, señores. Ok, acuéstese, hermano. Y el otro sin casco, ¿no? Sí, sin casco, yo. Sí. Te lo pones para la raqueta bota, te lo pones. Y tú acuéstate como estabas, que estaba fenomenal. Ahí es así, ya está. Y se va un poquito hacia la derecha. No mucho porque luego... Nada, descubrimos la tierra. Gracias. Aquí va a decir chao, papá. Sí, pasimos. Yo me voy a ir para acá. Dale, te digo chao, va a estar. ¿Listo? Chao, puche. 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 ¡Corte! Gracias.